Hola a todos y aquí estoy en un vídeo más de la campaña del Medal of Honor y a ver... Tienen que ir por algún lado, o sea, pero aquí pues han decidido, pues mira, no te enteres, pues... Ahí he dado por la puerta donde están disparando, me voy a caer en el que se pega. Está todo despejado. Ay, miro se a cagar. Bueno, ahora no disparan ya, así que... Yo también habría hecho la de que entren, ¿entiendes? Cuando vayan a entrar, son nada genial. A ver... Desde este lado puedo dar a los de los de los de. Bueno, con un poco de suerte de que les pueda afistar. No, 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 les pueda afistar con el arma. A ver... A ver... A ver... Uno menos... A ver, ya era para recargar al chaval. Ahora uno de los míos va por arriba. En teoría es por donde tenía que ir. Aquí. Joder. No, 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 no. Joder. A ver, vamos a cambiarnos de lado. Aquí. A ver... No, 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 no. No, no. No, no. No, no. A ver, vamos a cambiarnos de lado, aquí. Si me explotan un tanque o que hay uno detrás de un tanque. Ah, no. Que explota el tanque, claro. Pero bueno, si me explota el tanque, vale. Como ahora han hecho cuidado con los tanques algunas mineras de esas. A ver... A ver... A ver... Que me petan, que me petan. En caso nos recuperamos, recargamos... Y ya está. Vamos allá. Vale, pues nada. Eh... Que hay que hacer. Ahí está, ¿no? Eh... Me encantaría si es una locura. Es que vinían mis compañeros, eh. Es que como... Es que como se lo hubiera dado el aquí enemigo. Pero ese no va nada a pasar. Pues tío, yo no sé. O sea... Que queda, a ver. O quien queda. Estos son los fallitos de este juego que me ponían chulo. O sea... Que queda por hacer. ¿Sabes? Es que se han quedado estos por aquí porque se han quedado, ¿sabes? Pues es que no queda... No queda ninguno, macho. Es que no queda... No queda nadie. Bueno, yo voy a abrir... A ver si me dejan abrir la puerta, ¿eh? O... Me han quedado juguedados, tío. O sea... Si no, no me lo explico. Tengo que hacer algo más genial. O sea... A ver... Gente ya no me queda porque me he cargado a todos. Y si no, digo yo que me habrían disparado. O algo, vamos. ¿Vale? Yo tengo... Una pistolita. ¿Tienes que no te crees que te mueves? ¿Eres de los míos porque no te crees que te mueves? Pero yo no me lo explico Lo que hay que hacer aquí Este es el problema Vale, que se había quedado ahí El hombre ese bugueado, ¿sabes? Vale, pues ya creo que Creo que ya Me seguirán Vale, pues ya está Es que se había quedado ese ahí pillado Vale, pues ya está Es que yo digo Aquí algo malo tiene que estar pasando Bueno, ya sé que es un juego de hace cuatro años No es lo mismo No, mira, es un juego de este año O sea, no se puede seguir las mismas cosas A ver A ver Te necesitamos Tú pues no me has visto con el Con el pangotirador Bueno, puede ser Le he necesitado como 20.000 balas Lo que pasa es para cargarme a un tío A ver, a este sí que le he dado A ver A ver A este sí que le he dado A ver Diréis ¿Por qué no le dispara dos veces? Pues es que uno le dispara en la segunda Como tiene tanto retroceso el arma Se te mueve Ya no le puedes dar otra vez No le he de primero Hace lo mejor en la cabeza Va a ser que tiene puntería Esa no me falla Toma O sea Esa ayudará mucha Creo que no nos quieren aquí Francotiradores Rabi ponles las cosas más ¡A la abierta! A ver ¿Me ha matado o qué? Vale Ahí 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 ha sido Ahí ha sido Aunque es mentira O sea Pues me llego a pegar al edificio Y se me han quedado locos Ah Y ahora he echado ahí Humo Pues a ver Me he dejado Que me lo voy a supercargado Ya que estábamos Me ha soldado ¿Sabes? Aunque tengo 19 balas Espero que no haya Que matara mucho Con el francotirador Porque Bueno Tengo al tío Que te da las balas Y si no 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 Tú abres las puertas ¿Sabes? Me han llevado a la balas Me han llevado a la bala Me han llevado a la bala Me han llevado una de balas ¿Sabes? Vale, 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 vale No le cubra ahí nadie Macho Es que soy de los tuyos Es que soy de los tuyos Es que le dejo unas pintas Es que No para de repetir Es que Son iguales Es que Cuando le veas en un pasillo Vale, a ver Si es que no Normal Si es que a ver Como me cargo yo a ese hombre Joder O no caigo nunca O caigo tres veces Sí, quizás Ya no va No va a hacer lo mismo ¿Sabes? Entonces me habéis pillado De primera ¿Sabes? Y me he llevado Todas las balas ¿Sabes? Ahora ya Va a costar un pelín más A ver La verdad Que tengo granada Que no he utilizado Ninguna Chaval Vale, pues entonces Estoy pensando Que a lo mejor Tengo que ir por ese lado ¿O qué? Creo que Alguien no sé Lo que vamos a hacer A ver Si Me deja de poner Puve este hombre En la cara Bueno, no, no, no Hostias Hostias, chaval Vale, pues ahora A la que me recupere Voy a tener que hacer La maravilla O sea No hay otra ¿De dónde me he subido? Chaval Vale, ya, ¿no? Si despejado No gracias a ti Yo te lo digo No, no, no No, no No, no No Por una granada Ahí Granada Vamos, vamos Venga Claro, yo estoy en una granada Y ya Es como Uff Que ya hemos hecho El del trabajo Pues eso... vamos, ya no has esperado que lo repita, ya lo habéis oído lo que son y... No, ya la he cogido y voy a definir nuestro viaje. Llevo fatal, lo llevo fatal. Es que el control de armas, macho, lo llevo muy mal. Tiene blanco, despejado, despejado. ¿Quiénes son estos tipos? Melidianos, los chicos del TANIC, creo que llegamos tarde. Nos vamos. Despejado. Mierda, Panzer, Mader, decirle a Bosman que estamos en la torre. Este lugar será una de los campos, si seguimos en la torre. Recibido, Mader. Rápido, movimiento en el este, vienen tarifales. Recibido, casi estamos. Contacto. Recibido. Objetivo abatido. Estado, despejado. Vale, pues ya... hemos despejado. Y ahora me imagino que vamos a ir por esa puerta, porque esa puerta es la artípica que nos mandan romper. Vale, vamos a ir por la puerta. Vale, vamos a ir por la puerta. Vale. Otra vez se me pone en medio. Macho, o sea, es que es espectacular. O sea, es que yo no sé por qué entrar. Vale, es que tú date cuenta que se me ha cruzado para meterse en una sala que estaban disparando. Ahí la gente como locos, eh. Vamos, ahí como la ha roto todo. Vamos a la ha roto todo. Pues nada. Vamos a poner más escaleras, pues venga. A ver, es que ya las partes oscuras sobre todo se tienen que estar viendo de... Vamos, se tienen que estar viendo de super bien, eh. Es eso que me fijaba yo, que las partes en las que... Una de las partes que tenían más color, pues bueno, se veía mal. Pero se veía así como pixelado, ¿sabes? Se veía, digamos... Mal, mal. De aquí, ¿qué tenemos que hacer? Vale, es un objetivo. A ver. Si consigo moverlo bien. Vale. Vale, ¿qué tenemos que dar ahí? Vale. Qué bien, macho. A ver el tipo de arma. He visto operativos al sur de la aldea. Usar el file sobre objetivos móviles rapid. Recibido Neptun con la 30 milímetros. No. No hay que el file. Recibido Neptun con la 30 milímetros. Para que venga digo yo que le dará con... Vale. Un poco de macho para... Para darle. Es que no puedo, tío. A ver si es que... Oh. O disparan muy rápido o disparan muy lento. Será lo único que me he cargado porque... Disparando cañones. Bien. Ahí va. Recibido Neptun con la 30 milímetros. Es que no... No creo con ninguno, tío. De verdad. Estas cosas por eso... No me me molan. Agli-35 confirma designación. Disparando cañones. Neptun Agli-35 tiene el objetivo. Vale. Claro. Es que el ejercicio este... Lo que hay que hacer es... Apuntarle. No esperes el impacto. Granata, Flavid. Acaba con ellos. No estamos a tiro, Madel. El ejercicio este... Vale, me da más... Más... Más movida. Este... No estaría nada mal. Joder. Tanques contra apoyo aéreo. Apuesto por el apoyo aéreo. Tanques rusos en el horizonte. Va por ellos antes de que nos ataquen. Tanques rusos en el horizonte. Más movida. Buah. Este me me molaba porque como lo controlo yo... Es que... A ver. Ahí. Si lo controla el nene, pues... Lo controla el nene. Sabes. Es que... He cambiado mucho el tema. Mantén la marca Neptun. Operativo. Sanción de la... Eh... Claro. Aquí. A ver. Ok. Pinta mal, eh. No tengo más de esto. Veo. Dejanme disparar con algo. A ver. No me dejan disparar. Se me ha quedado bogeado, eh. Se me ha quedado bogeado, eh. Se me ha quedado bogeado, eh. Dejadme. Escuchos. No. Misión no completa normal, macho. Pero si me habéis dejado sin armas, esperadí un momento. Bueno, me voy a cortar el episodio de aquí. Ya sabré que es favorito. y nos vemos en el siguiente